Sean bienvenidos estimados estudiantes del quinto de secundaria. Pues bien, ahora vamos a dar inicio al desarrollo del modelo de la ficha número 3 correspondiente al diseño de gráficos empleando el SmartArt de Word. Previo a ello vamos a crear nuestra carpeta en el escritorio. Para ello no te olvides hacer clic derecho, nuevo, carpeta. Una vez que aparezca tu carpeta colocas el nombre Quinto Sec Materiales para PC como acá yo lo he creado. Luego de eso vamos a ir al buscador Google. Abrimos el buscador y por ejemplo los materiales que necesitamos para poder armar una PC sería un disco duro. Vamos a imágenes. Seleccionamos nuestra imagen. Hacemos clic derecho, guardar imagen como, vamos a escritorio, seleccionamos la carpeta previamente creada, doble clic y colocamos acá disco duro. Como verán, recuérdense que el tipo debe ser JPG o PNG para que ustedes puedan guardar sus imágenes. Acá anteriormente yo he guardado unas cuantas imágenes para poder crear nuestro trabajo. Hacemos clic luego en guardar. Y acá van a observar que se guarda de esta manera. Una vez que hemos guardado las imágenes que nosotros necesitamos en la carpeta que hemos creado, pasamos a abrir nuestro programa de Word. Elegimos documento en blanco. Muy bien, y vamos a colocar ahora nuestro título con Word Art. Para eso vamos a insertar. Elegimos Word Art. Elegimos uno de los modelos. Ahí está. Y colocamos materiales para armar una PC. Vamos a ver. Ahí está. Recuerda que tú al momento de estirar de acá, de los puntos blancos de nuestro título hecho en Word Art. Y moverlo de esta manera, apretando el botón izquierdo cuando aparecen las crucecitas de flechas. Puedes desplazar ahí tu título. Recuerda que también sombreándolo, puedes ir a Inicio. Y modificar el tipo de fuente. En caso a ti no te gusta. O según lo que te pide la ficha. Volvemos al formato. Y también podemos aplicarle un relleno. En este caso podemos elegirle los colores. También relleno amarillo. Y por ejemplo también en nuestra ficha nos pide colocarle un iluminado. En este caso vamos aquí a los efectos de texto. Vamos a iluminado. Y podemos elegir uno de los iluminados para nuestro título. Correcto. Le hacemos clic ahí. Y tenemos hecho ya nuestro título. Luego hacemos clic afuera. Separado del título para que no se pueda pegar nuestro cursor al título creado. Colocado con WordArt. Muy bien. Luego de eso vamos a insertar. Elegimos esmarar. Aparece la ventana de esmarar. Vamos a donde dice imagen. Y buscamos el modelo que nos pide en nuestra ficha número 3. Aquí tenemos por ejemplo la lista de imágenes continua que es la solicitada. Luego hacemos clic en aceptar. Y aún así se dan cuenta. Miren. Se fue arriba esta parte del esmarar. Pero no hay problema. Hacemos un clic encima. Y vamos a tratar de desplazar. Si ves que tienes el problema de desplazamiento. Una vez que quise desplazarlo. Apareció este arco. Correspondiente a opciones de diseño. Hacemos clic encima. Y seleccionamos detrás del texto. Una vez seleccionado esto. Ahora sí podemos desplazar nuestra forma de esmarar. Recuerda que aquí puedes ocultar o hacer aparecer el cuadro de texto. Recuerda que aquí dice para escribir el texto que nosotros deseamos. Y por ejemplo podemos colocar tarjeta madre. Podemos colocar disco duro. Podemos colocar la memoria RAM. Para que aparezca más de forma simplemente apretamos ENTER. Podemos colocar la fuente. Y por ejemplo para que colocamos todo ello. Tiene que ser en el case. En el computador. Luego bueno fácil y sencillamente aquí mismo donde tú has escrito. Hay un cuadradito que representa a las imágenes. Lo hacemos simplemente doble clic. En un archivo. Le damos escritorio. Abrimos tu carpeta. Y elegimos ahí cada parte que nos pide. Tanto tarjeta madre. Ahí tenemos el disco duro. Tenemos a la memoria RAM. Recto. Tenemos a la fuente. A la fuente de poder. Y finalmente tenemos acá el case. Muy bien. Una vez que hemos terminado de colocar las imágenes. Ahora vamos a ir a las herramientas de esmarar. En este caso la de diseño. Y aquí podemos cambiar los colores de nuestro trabajo. Para que se vuelva más llamativo. En este caso podemos elegir uno de estos colores así. Y recuerda que no se debe seleccionar. Como estás viendo acá una sola forma. Tiene que estar seleccionado toda la figura. Correcto. También acá tenemos los estilos de esmarar. Hacemos clic. Y más o menos el formato que nos pide en el trabajo de la ficha número 3. Bien hacer esto. La escena de atardecer. Hacemos clic en ello. Pero te das cuenta que en la ficha también tenemos acá un fondo. En ese fondo. Vamos a hacer clic donde dice formato. Vamos al relleno de forma. No vamos a elegir un color. Si no nos vamos a ir a donde dice textura. Y en textura podemos elegir uno de los modelos que estamos observando. El de la ficha número 3 es semejante acá al modelo corcho. Muy bien. Ahí tenemos ahí. Y también si queremos tener un contorno de nuestra forma. Vamos acá a contorno. Elegimos un color. Y si no se nota mucho. Bueno. Vamos al mismo contorno. Y aumentamos el grosor del contorno para poder tenerlo ahí desarrollado. Muy bien. Y este es el modelo semejante al que vas a crear en la ficha número 3. Pero ahora también vamos a dar utilidad a lo que es el correo electrónico. Para eso previo vas a guardar tu trabajo hecho. Vamos a archivo. Guardar como. Vamos a examinar. Vamos a escritorio. Y elegimos la carpeta Intosec Materiales. Y por ejemplo colocas clase. Computación. Y en este caso va a ser la fecha del 29. Guión 04. Si tú le colocas slash. Seguramente no va a querer guardar el trabajo. Así que lo más recomendable es ponerle guión. Por ejemplo lo guardamos así en la carpeta que hemos creado. Hacemos clic en guardar. Y ya se guardó. Cerramos. Luego abrimos el buscador Google. Correcto. Si deseas puedes ingresar por acá y escribir Gmail. O si lo tienes ya directamente como yo vas al correo Gmail. Una vez que se ha abierto el correo Gmail. Vas acá donde dice redactar. Y para quien lo vas a enviar. Para ti mismo. Vamos a comenzar a enviarte los correos. Date cual es. Clic ahí. Asunto. Clase computación. 29 guión 4. Correcto. Y para que tú puedas agregar tu trabajo. Está aquí el apuntar archivos. Que tiene forma de un clip. Clic ahí. Vas a escritorio. Abres tu carpeta. Acá está. Seleccionas tu archivo. Haces clic en abrir. Y observas. Hasta que cargue. Recuerda que mientras más cosas tiene tu archivo. Va a ser más pesado. Y siempre demorará un poco más. Correcto. Luego de eso. Simplemente pones enviar. Una vez que te has puesto a enviar. Ves que casi automáticamente llega el correo. Para que tú ya lo tengas almacenado. Tu trabajo. Muy bien jóvenes. Ahora les toca a ustedes. Desarrollar la ficha número 3. Y enviárselo a su correo. Que tengan un buen día.